A un año de la pandemia por la COVID-19, en la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico Nacional aprendimos que el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico es esencial para contener al coronavirus. Desinfectar los espacios, las herramientas y el lavado de manos es clave para eliminar el virus. Al toser o estornudar, debes cubrirte la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable que luego vas a tirar a la basura. La higiene y la prevención van de la mano y juntos podremos enfrentar la nueva variante brasileña de la COVID-19. No bajemos la guardia en ningún momento, no subestimemos al coronavirus y protégete como lo has hecho durante estos 12 meses. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. ¡Gracias!